Vamos a empezar con un aeródico de asambleares. Ahora vamos a venir. Sol, sol, sol. 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 Muy bien, bienvenidos a la segunda clase de aeróbicos asambleares. Esta es la segunda, pero tenemos un pequeño problema. Veo muchas caras nuevas. Muchísimas. Así que vamos a empezar desde el principio. De verdad, de una clase de aeróbicos asambleares. Podemos entender que el movimiento de nuestro cuerpo es unidos y se sabe como. Así que chicos, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? Muy bien. Un, dos, tres. Sol, sol, sol. 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 Sol, 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 sol Sol, 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 sol. ¡Muy bien, muy bien! ¡Haz un partido a vosotros! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Vamos a la clase, ¿sabes? Algunos ya las sabías, ¿no?